Iniciaron por tercer año consecutivo las actividades del programa Volver a la Universidad, que acompaña a estudiantes que por diversos motivos abandonaron sus estudios universitarios y hoy se reincorporan a la UNCE para finalizarlos. A través de clases, docentes de distintas disciplinas y tutores brindan consultoría y asesoramiento en el último tramo de carrera y la elaboración de la tesis a dichos estudiantes que desean alcanzar su anhelado título. El programa recibió este año más de 50 estudiantes en instancias de tesis de grado, su último requisito para graduarse.